Telefón Loba, esto está dicario para ti He estado esperando tu llamada desde hace tiempo mujer So Big Boy te dice Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón y me no me hace enamorar Confía a mí, confía a mí one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Confía a mí, confía a mí one more time Hello, te habla Big Boy mi amor Hello, empecemos con esta conversación Hello, solo hablaremos tú y yo Hello, te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos Me dan escalofríos y me desvelo Toda la noche pensando en esa voz tan suave Cada palabra que me dices me pone bien grave Te quiero tener, te deseo más y más Es una pasión que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti No tienes confianza tanto a ti como a mí Nos llevamos tan bien y eso me agrada Por eso todas las noches espero tu llamada Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada que penetra en mi corazón y no me hace enamorar Confía a mí, confía a mí one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar La una mercy Oh yes, como extraño tu voz Mi corazón no resiste tu odio Oh yes, como extraño tu voz No cuelga, sígueme hablando por favor Tú no ves que alguno lo creas me he enamorado de ti Es una experiencia nueva que me ha tocado vivir Dios permita que todo marche bien Te quiero conocer en persona mujer Llame una cita y ahí yo estaré Como todo un caballero me comportaré Te diré francamente todo lo que yo siento Así que no esperemos, vamos a hacer el intento Porque nosotros si terminamos con una bonita pareja Ya lo mejor serás mi amiga sincera Te veré hoy u otro día tal vez Si no pasa, esperaré tu llamada a las diez Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada que penetra en mi corazón y no me hace enamorar Confía a mí, confía a mí one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Confía a mí one more time Hello, te habla Big Boy mi amor Hello, empecemos esta conversación Hello, solo hablaremos tú y yo Hello, te prestaré mucha atención Eres mi teléfonova, mi corazón te roba Te buscaré y te encontraré aunque tenga que ir a Roma Como un arlequín, triste pero feliz Porque no te veo pero me he encariñado de ti Lo tengo que admitir y dime si no es así Que tú también sientes lo mismo por mí Así que dame ya tu dirección y estaré ahí Para entregarte mi amor Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada que penetra en mi corazón Y no me hace enamorar Confía a mí, confía a mí one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Cuando me voy a acostar